Música Bueno, la instrumentaria freestyle, como el nombre indica, es estilo propio, cada uno elige su manera de vestir, camisetas más anchas, más estrechas, pantalones más subidos, más bajados, pero el factor de la ropa ancha sí que es verdad, que disimula un poco los movimientos y hace que los movimientos freestyle sean todavía más fluidos, si cabe. Música Buscamos a chicos motivados, el modelo ideal son unos 10 años, empezando a darles un gran amplio abanico de recursos, que tengan un esquí base y que quieran descubrir más de lo que les ofrece el esquí alpino, nuevas sensaciones. Música La progresión que seguimos con los chicos es una progresión que interesa y que nos lleguen chicos con una cierta base de esquí para luego especializar esta en busca de las sensaciones free skiing. Nos encontramos en el snowpark que la estación de Baqueira tiene en el sector de Beret. Entre las diferentes personas, tanto de esquí como de snowboard, que bajan por esta zona, hay un grupo de chicos con su instructor. El grupo de freestyle del CAE se formó a la cosa de 10 años, la temporada 2003-2004, y salió de la demanda de la gente cuando el freestyle como deporte se empezó a formalizar y la gente quería entrenar y prepararse para ello y afuera para el puro disfrute o simplemente para ir a competir. Música Somos seis niños y de 15 a 16 años. No es la mejor para empezar a trabajar freestyle, pero sí que es una buena edad para empezar a integrarles en el mundo competitivo del freestyle. Música Porque me gustaban las sensaciones de saltar y de brindar, y en parte es para conocerse a uno mismo esto, conoces tus límites. Al fin y al cabo es hacer trucos y que superen a los otros, ¿no? Y bueno, puedes ver también los trucos que hacen los demás, ver en qué puedes mejorar, sobre todo te ayuda mucho en cuanto a mejorar. Música En el Esnopar de Beret tenemos una línea de iniciación, que es un cajón de 3 metros, un cajón de 5 metros, un cajón plano bajada de 3 y 3, y una baranda plano bajada de 3 metros y 3 metros. Seguido tenemos un saltito de unos 2 metros para iniciación, luego tenemos una línea de evolución que es un cajón de 10 metros, una baranda de 6 metros y una baranda de 7 metros y medio en bajada. Ahora se está viendo que está aumentando el nivel de los niños, porque con 5 o 6 años ya pueden empezar a hacerse sus cajoncitos, hacerse sus saltitos, y parece que no, pero eso se va anotando mucho. Música No hace muchos años que estas espectaculares acrobacias y todo tipo de trucos en el aire eran casi exclusivos de los snowboarders, pero progresivamente se han incorporado esquiadores. Música Ahora bien, detrás de cada salto hay una importante y sistemática preparación. Música Estamos en el centro de alto rendimiento de San Cugat. Música Se aprende más en la estación, lo que pasa que esto es un... un buen entreno, pues para hacer todo lo que te gusta hacer. Música Música Las camas elásticas pueden ser un buen primer paso para introducirnos en el freestyle, sin embargo, se necesitan muchas horas de entrenamiento para ir depurando la técnica. Música Bueno, como habéis visto, el tema de la colchoneta es un poco diferente a lo que es la nieve, las rotaciones y las recepciones son un poco diferentes, pero hay que ir con un poco de cuidado porque lo que me ha pasado aquí, que me he caído de boca, en la nieve no te lo puedes perdonar porque te lo puedes hacer mucho más daño. Música Yo les recomendaría que si no han hecho nunca un salto mortal, que no se tiren a la aventura y que se informen en los gimnasios que pueden enseñarles y educarles a hacer estos mortales completos, con más seguridad y evitarse grandes lesiones. Música Las últimas sesiones de saltos las hacen con las botas y unos pequeños esquís. Música Más pesado, diferente, pero mejor, más peligroso, pero bueno, sin miedo. Música Esto es Water Jam, aquí se entrenan los trucos que en la nieve se practican, pero lo bueno es que aquí no te haces daño, al ser la superficie de agua y nada, probar los invertidos en las rotaciones tan complicadas que en la nieve te puede hacer tanto daño, pues aquí lo empiezas a entrenar, lo planchas y luego lo pasas a la nieve. Música Están hechas de material artificial que permiten deslizarse como en la nieve, tanto si vas en snow scuds, snowboard o esquí, la sensación de deslizarse es como encima de la nieve. Música Hay pistas de distinto nivel, que van de los 15 a los 25 metros de longitud, y la altura del salto va de 0 a 3 metros, para los más experimentados. Música Desfrescarme un poquito y saltando a esta superficie tan blandita. Pasadlo bien, disfrutad un ratito. Música Vamos a intentar hacer una doble voltereta hacia adelante, a ver si tenemos suerte y no nos hacemos daño. Ya cuando vas a la nieve dura, ya sabes el truco más o menos como vas a tirarlo. Música Últimamente la incorporación del colchón inflable todavía ha facilitado más estos entrenamientos que se llevan a cabo en las pistas de esquí. Música De esta manera, se consigue vencer el miedo a los saltos y perfeccionar hasta el mínimo detalle todo tipo de filigranas. Música Nuestro joven equipo de freestyle no solo practica en el snowpark, sino que aprovechando las inmejorables condiciones de nieve y orografía de la zona, puede profundizar en el entrenamiento. Música Como nunca hemos contado con un gran snowpark en la estación de Baqueira, siempre nos la hemos buscado un poco por nuestro lado, para con tal de conseguir entrenar y progresar, buscando las distintas opciones que encontramos por el monte, ya sea dentro de la estación o fuera de ella, en busca de cornisas, rocas, pillows, bosquecitos y un sinfín de recursos. Bien, ahora vamos a aprovechar este lado de la vertiente donde la nieve es cara a norte y la nieve se conserva muy bien, y aprovecharemos la nieve polvo con tal de disfrutar un par de curvitas, un saltito, control aéreo y recepción en diferenciación de nieve. Música Aunque hace más de tres días que no ha nevado, las condiciones de la nieve son más que ideales para realizar este tipo de ejercicio sin ningún problema. Música Bien, acabamos de realizar un ejercicio que consistía en diferenciación de nieve polvo, hemos empezado con un par de curvas arriba de la pendiente, hemos encarado una roca de unos 3-4 metros de altura, para trabajar el control aéreo, saliendo con un impulso inicial, anticipación de la posición, contra el de recepcionar centrados y poder salir fluidos de la roca. Ha hecho muy bien. Música Música El tema de la competición, pues hay competencia dura, sobre todo por parte de la Federación Andorrana, porque es cierto que tanto en cultura, sobre el frisking, construcción y mantenimiento de snowparks, involucración por parte de las estaciones, van mucho más avanzados que nosotros. Música Dentro del grupo que llevamos hay cuatro chicos en particular, que son los que están más orientados hacia la competición frisking, y estos, aparte de entrenar, entrenamiento técnico, fines de semana y días festivos con el club, cuentan con entrenamiento físico, además de otros dos días añadidos por semana, de entrenamiento técnico con el centro de tecnificación, aquí del Valle de Arán. En el Valle de Arán se encuentra el único centro de tecnificación de freestyle que hay en nuestro país. Por lo tanto, estos chicos están en el mejor lugar para conseguir algún día subir al podio de las espectaculares pruebas de freestyle que se llevan a cabo cada temporada. Música Música